Música Culminamos nuestro curso virtual con la unidad número 4. La unidad número 4 se denomina la fe pública, los informes de gestión y la responsabilidad empresarial. Música Allí tenemos como objetivos de formación muy importantes el que comprendamos que en tanto seamos contadores públicos, en tanto seamos gerentes de empresas, debemos presentar informes de gestión, certificar y dictaminar muchas actuaciones empresariales o quizás digamos que todas ellas. En esa orden de ideas hay dos espacios de aprendizaje que nosotros desarrollaremos en esta unidad. El primero se denomina la fe pública y la certificación del gerente, en tanto este gerente tenga cualquiera de los títulos profesionales, sea economista, sea administrador financiero o sea administrador de negocios, igual contador público. En el segundo espacio de aprendizaje tenemos los informes de gestión, informes de gestión que obviamente en su contenido tendría la estructura del informe de gestión, los destinatarios de esos informes de gestión y su contenido para que tenga obviamente su objetivo para la toma de decisiones empresariales. Música